Una pipa repleta de tequila que viajaba de Jalisco a Tamaulipas volcó en la autopista Monterrey-Saltillo, provocando el cierre de la autopista en su tramo de Monterrey a Saltillo. Vamos con la información. La alta velocidad, combinada con un repentino volantazo, provocó que un tráiler de doble remolque con más de 23.000 litros de tequila se estrellara contra el muro de contención y volcara junto con una parte de la carga en la autopista Saltillo-Monterrey a la altura del kilómetro 77, quedando recostado sobre el pavimento uno de los remolques al igual que la cabina del tractocamión. Carlos Gilberto salió de Guadalajara y tenía como destino Nuevo Laredo, y sin embargo terminó su marcha en Santa Catarina debido a un imprudente conductor que le cerró el paso, por lo que al sacarle la vuelta se impactó contra los muros de contención, motivo por el cual quedó cerrada la circulación en ambos sentidos. Venía bajando la autopista, pero venían varios cochecitos rebasándome y la última que me hace me cerró. Como estaba mojado, le frené y fue cuando se resbaló el carro y fue cuando reboté con el muro. Sí, ella fue cuando se resbaló el carro. Desconcertado y temeroso, el conductor de 25 años de edad explicó que el percance ocurrió pasadas las 14 horas y que a pesar de la magnitud del accidente resultó tan solo con golpes leves que no ameritaron su traslado a un hospital. Tras el reporte al Sistema de Emergencia 911, arribaron al sitio personal del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, así como Protección Civil del Estado de Nuevo León, para atender al conductor del tractocamión propiedad de la empresa Fircis. Minutos después del percance, por instrucciones de la Guardia Nacional, los vehículos varados fueron desviados a contraflujo para facilitar las maniobras de liberación de la vía, la cual fue reabierta dos horas y media después, tan solo en su sentido a Saltillo. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.